¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No me oí ry Señor Jesús I'm going to be here to come Only a fig tree A pretty light man And I'ma do a magical new первый day Into this once once I chianti ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No como bien, no como bien, qué vuelvo hacia extravertura, ah, qué vuelvo hacia extravertura Si, 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 ven a vivir, si vaya, si vaya, al menos de irrelevant Exercise No como bien, voy a no vivir, me accelerate, me va a encore, nada cannot bear, este da mismo Sí, 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 qué vuelvo hacia extravertura, ah, qué vuelvo hacia extravertura En el cielo del cielo, en el cielo, en el cielo, como por la luz En la ventana de luz, se detengo a su amor En la peluca de miedo, en la vida de la razón En el cielo, soledad y silencio Toma su cerveza, carita Toma su cerveza, carita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!